Una palomita blanca de piquito colorado Ayer yo la vi llorando en las cumbres de un guayabo Currucú, currucú, le cantaba al palomito Currucú, currucú, que volviera su dedito En las cumbres de un guayabo Muy cerca del palomar Ayer estaba la paloma llorando sin descansar Currucú, currucú, le cantaba al palomito Currucú, currucú, que volviera su dedito Blanca palomita vuela Vuela por esa pradera Que yo te estaré esperando Aunque de dolor me muera Currucú, currucú, le cantaba al palomito Currucú, currucú, que volviera su dedito Revilla Records La marca de los éxitos Currucú, currucú, que volviera su dedito Que yo te abozo Qué yo te lo agradezco Cómo tehale